El proyecto de reducción de jornadas tiene varios fundamentos y el fundamento primero es la necesaria adecuación y respeto de la multidimensionalidad de todas las personas, mujeres y varones, en cuanto que el trabajo es una actividad más. En Chile se elaboran extensas horas de trabajo. Sabemos lo que es la sobrecarga de horas extraordinarias, formales e informales. Por tanto, es necesaria la actuación del Estado en tal sentido a fin de garantizar que la jornada de trabajo se limite a fin de garantizar a su vez el poder desarrollar otras actividades familiares, sociales, de ocio, etcétera. No es solamente un tema acá de género que está presente. Precisamente la comunidad internacional ha insistido en este punto y desde hace varias décadas atrás. La OIT en la década del 40 ya reclama la necesaria reducción de la jornada de trabajo a las 40 horas. Tema objetivo objetivo que ya han logrado diversos sistemas comparados e incluso más. Si analizamos sistemas comparados de países desarrollados, la extensión de la jornada semanal es inferior a las 40 horas. Por tanto, el sistema jurídico y político chileno está al debe en esta materia y necesariamente se pone al día en tal sentido. Pero este no es el único objetivo, es el primero. Obviamente hay otros objetivos y entre ellos la necesaria conciliación del trabajo y la familia a fin de posibilitar que trabajadoras y trabajadores puedan trabajar, pero también atender a sus responsabilidades familiares. Ahora, ciertamente que este objetivo de la conciliación en nuestro sistema y en general en casi todos los sistemas está dirigido particularmente a las trabajadoras. ¿Por qué? Por una cuestión cultural, económica, social, económica, 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 en el mercado laboral y a la vez mantiene las actividades del trabajo reproductivo, lo que es lo que genera mucha tensión y ciertamente una gran desigualdad en relación a los varones. Por tanto, si bien la reducción de la jornada de trabajo en esta segunda perspectiva plantea un objetivo de conciliación en general de trabajadoras y trabajadoras entre la actividad laboral y la familia, ciertamente que tiene un mayor impacto respecto de las trabajadoras. En este sentido, el proyecto de ley es una medida que se está impulsando, bueno, fue presentado varios años atrás, pero se vuelve a impulsar ahora en este gobierno con estos objetivos, por lo que he leído en los documentos del gobierno. Bueno, ciertamente que este proyecto contribuye en cuanto, señalaba que el segundo objetivo es permitir la conciliación de trabajo y familia, pero, como usted bien lo plantea en la pregunta, es solo una contribución, no es la totalidad de las medidas. ¿Y por qué es una contribución? Porque la conciliación del trabajo y familia, y demás actividades de cuidado, requiere una serie de adaptaciones del sistema económico, político y social, no solamente la jornada. Aquí hay varias medidas que se deben adoptar y que se están adoptando en sistemas comparados, como son precisamente las medidas de conciliación y las medidas de corresponsabilidad. A ver, quiero plantear el punto. Nuestra sociedad, en general la sociedad occidental, y desde que aparece el sistema capitalista, se estructura con una división sexual del trabajo. Los varones se dedican a las actividades económicas productivas y, por tanto, laboran fuera de la casa familiar y destinan extensas jornadas de trabajo. Por su parte, las mujeres se dedican a las actividades laborales reproductivas que tienen que ver con el trabajo doméstico y de cuidados. Actividades que en este sistema capitalista no generan ingresos. Por tanto, está esta división sexual del trabajo. Este sistema era escasamente cuestionado en las décadas anteriores, sin perjuicio de que hay observaciones y cuestionamientos desde hace siglos atrás. ¿Cuál es el tema? A las mujeres se nos impide desarrollar actividades que permiten la promoción del espíritu y, a la vez, nos permiten la autonomía económica. Precisamente, uno de los objetivos que ha planteado la Agenda 2030 de Naciones Unidas es que las mujeres tengamos autonomía económica plena. Ojo, este objetivo ya lo había planteado la Convención de No Discriminación de las Mujeres, también de Naciones Unidas, del año 1979. Por tanto, se requiere, como dice esta convención, la plena inserción de la mujer en el mundo del trabajo remunerado. Y ello, sin discriminación en el empleo. Por tanto, las medidas a adoptar van mucho más allá de la reducción de jornada. Entre ellas, lo que ya he señalado, la conciliación del trabajo y la familia y demás actividades de cuidado. Lo que requiere el ajuste de diversos fenómenos económicos, políticos y sociales, a fin de posibilitar esta conciliación, como es el destinar tiempos especiales para cuidados cuando ello es requerido. Pero no como una actividad de mujeres. Es una actividad de varones y de mujeres. En la medida que solo se mantenga respecto de las trabajadoras, se generan nuevas discriminaciones. ¿Por qué? Porque el mercado laboral empieza a sancionar esas actividades. Obviamente, no sería lo mismo si varones y mujeres laboraran en tales actividades. Ahora, no es la única. Hay otra parte que es también muy relevante y que tiene que ver con las brechas laborales. Brechas laborales, me refiero. Piso pegajoso, las mujeres se quedan en las actividades de menor jerarquía y techo de cristal. Las mujeres no ascienden a los puestos jerárquicos de las organizaciones económicas y de servicios, es decir, empresas y entidades públicas organizadas. Y junto con ello, se manifiesta una alta brecha remunerativa. ¿Saben ustedes que Chile registra una brecha remunerativa bastante más alta que el promedio global, de acuerdo a un estudio de la Organización Internacional del Trabajo del año 2019? En efecto, la brecha remunerativa es en promedio, y además con una metodología bastante cercana a lo preciso. Para decir, para que podamos compararnos con otros sistemas, es mejor tener una metodología global. La brecha salarial, más bien con las expresiones nuestras, la brecha remunerativa asciende a un 19%. Pues bien, en el caso chileno, esta brecha remunerativa asciende a un 23.7%. Entonces, a las mujeres se nos paga menos por el trabajo. Ahora, hay que distinguir, no toda la brecha es discriminación. En cuanto que, lo mismo que habíamos señalado recién, las mujeres tienen la atención del trabajo productivo y el trabajo reproductivo, y por ello, en muchos casos, laboran jornadas menores. Por tanto, registran menos horas de trabajo remunerado. Esa es una de las causas, y eso lo podemos detectar en el caso chileno. Otra causa, pero yo creo que es menos en nuestro sistema. Las mujeres en muchos sistemas plantean calificaciones menores para desarrollar los trabajos. No es el caso nuestro, porque en las últimas generaciones se plantea un nivel de educación similar entre las mujeres y los hombres. Inclusive, en la actualidad, hay más mujeres matriculadas en las universidades que varones. Es decir, en un tiempo más van a haber muchas más mujeres más calificadas que los varones. Y además, incurren otras causas. Sin embargo, un porcentaje importante de esa brecha remuneracional es precisamente la discriminación. Es decir, a las mujeres se les remunera menos por trabajo de igual valor. Y ojo con esta expresión, porque no ha sido acogida por nuestro sistema jurídico. Recordemos que la norma laboral que fue aprobada en el año 2009 se refiere a un mismo trabajo. Es decir, se garantiza la igualdad respecto de un mismo trabajo. Esa es discriminación directa y que se ha manifestado en nuestro sistema sin perjuicio de que la ley ha sido totalmente ineficaz, incluso para lograr garantizar el derecho de no discriminación en los términos referidos. Pero una discriminación mucho más relevante es la que se plantea en el ámbito de trabajos de igual valor. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, no me refiero yo, sino que estos son los conceptos globales que existen en todos los países. A las mujeres se les remunera menos porque realizan trabajos que efectúan mayoritariamente mujeres. ¿A qué me refiero con esto? Se detecta que las mujeres están empleadas en actividades en que laboran masivamente mujeres. Y esas actividades que realizan mayoritariamente mujeres son remuneradas con menor valor. ¿Por qué? Cuando yo estaba en la universidad como alumna, hace algunos años atrás, la respuesta que se nos daba desde el mundo económico es que el mercado era el que remuneraba menos las actividades que realizaban las mujeres. Nadie cuestionaba que el trabajo que realizan las mujeres se remunera menos porque la realizan mujeres. ¿Por qué? Porque por una serie de consideraciones se existen en definitivas cuentas. No se han valorado objetivamente estos puestos de trabajo. Por tanto, la labor que aquí hay que desarrollar es bastante amplia. No es solo el tema de la reducción de la jornada semanal. Este proyecto contribuye en ese sentido, pero son mucho más los instrumentos que se deben adoptar. Muchas, pero principalmente las que han sido objeto de... O sea, las que se plantean con mayor urgencia. Por una parte, las necesarias medidas de conciliación y corresponsabilidad totalmente unidas. No pueden haber medidas de conciliación respecto de mujeres porque si no vamos a ser sancionadas en el mercado laboral. Son medidas de conciliación y corresponsabilidad. Es decir, estas medidas son para mujeres y hombres. No puede distinguirse en razón del sexo. Y además, se deben adoptar medidas para que los trabajadores varones sí asuman estas medidas de conciliación y corresponsabilidad, tal como lo están haciendo varios sistemas comparados. En segundo lugar, las medidas que garanticen el derecho de no discriminación remunerativa. Es urgente adoptar medidas que garanticen el derecho de no discriminación por trabajo de igual valor. Y acá no se requiere de una definición. Acá son instrumentos jurídicos y políticas públicas que se deben adoptar para alcanzar este objetivo de la igual remuneración por trabajo de igual valor. Es medidas eficaces a fin de que se garantice también la discriminación salarial por un mismo trabajo, pero también entrar a revalorizar los puestos de trabajo en las diversas empresas. Experiencias que han tenido ya muchos sistemas comparados y que es la medida por la cual se contata que ha habido una reducción de dicha brecha salarial. Creo que estas son medidas urgentes que se deben adoptar a fin de garantizar el derecho de igualdad y no discriminación en el trabajo. Y vuelvo a insistir, la adopción de estas medidas vinculan al Estado de Chile, en cuanto el Estado de Chile ha ratificado el convenio de no discriminación de la mujer en el mundo, perdón, el derecho de no discriminación en general y en especial en el empleo. Es decir, el convenio de Naciones Unidas del año 1979. Son medidas que se han adoptado en otros sistemas, no es nada nuevo, solamente que en el caso chileno estas medidas han ido muy lentas. Algo que no señalé en el diagnóstico, pero debo dar cuenta de ellos. Fíjense que la inserción de la mujer en el mundo laboral es bastante baja en comparación a sistemas comparados. Y no me refiero solamente a países desarrollados de la OSD, también me refiero a países latinoamericanos. Y en este sentido hay un estudio de la misma OSD del año 2021, bastante reciente, el último trabajo que conozco sobre la materia, en el cual da los datos de la salida de la mujer del mercado laboral. No es solamente la falta de inserción, sino que la inserción en un momento y luego el retiro. Y el retiro por actividades reproductivas. Claro, todo se concadena. ¿Por qué? Alguien debe realizar los trabajos de cuidado. Y por nuestra cultura no se plantea que los trabajos de cuidado deben ser de padres y de madres. Parece que se mantiene esta idea de que solamente se ha realizado por mujeres. Pero además, en esta definición económica que se hace en el interior de la pareja, ¿quién cuida a los hijos? Dado que las mujeres tienen menores remuneraciones, es la mujer la que renuncia, porque el costo de la salida del trabajo es menor en una familia, si lo realiza la mujer. Entonces, está todo concadenado para que las mujeres se retiren del mercado laboral y pierdan esta dualidad de poder desarrollar todas estas potencialidades de la actividad que permite la actividad laboral y además de permitir la autonomía económica. Dos cosas. Uno, en este tema estamos trabajando varias profesoras de derecho del trabajo que nos hemos unido en la red feminista de profesoras de derecho del trabajo y de la seguridad social. Y precisamente a partir de mañana, jueves, y durante el día viernes, realizaremos nuestro primer congreso, el que se efectuará en la sede de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Valparaíso. Es decir, aquí hay un trabajo de varias profesoras sobre el tema de no discriminación de la mujer. Este desafío de la garantía del derecho de igualdad y de no discriminación nos vincula a todas y a todos. No es un tema de mujeres solamente. Estamos, todos estamos convencidos de querer generar una sociedad inclusiva y esta inclusión también está referida a las mujeres y en especial a las trabajadoras. Y en tal sentido, este trabajo plantea requerimientos de urgencia en cuanto que ya se necesitan medidas en la dualidad señalada. Por una parte, conciliación y corresponsabilidad y por la otra, establecimiento de medidas que garanticen el derecho de no discriminación por trabajo de igual valor.